Nuestro invitado, el diputado frenteamplista, expresidente de INAC, Luis Eduardo, perdón, Alfredo, dos veces le cambié el nombre. No importa, me cambian siempre porque parece que Luis Alfredo es como un nombre de telenovela, entonces lo más normal es que sea Luis Alberto. Este, es su condición de frontera con la Globo. Sí, tal vez. Debe ser eso, capaz que... No, y que mi hermana dice que le querían regalarle una hermanita y salió cambiado. ¿Usted era la hermanita? No, seguro. Ah, está bien. Y salí cambiado y ella, como no le pudieron cumplir el sueño, ella me regaló el nombre. Así que, el Luis Alfredo... Sí, no, amplia desilusión debe tener su hermana a esta altura de la vida, pero bueno, eso es un tema familiar. No, no, me quiere bastante, me quiere bastante. Que yo no, no, digo por la hermanita. Me crucificó con el nombre, pero bueno, no pasa nada. Eh, Norma Yandre nos escribe y dice, la gente es atrevida, se esconde detrás de un celular. Ayer yo veía declaraciones del expresidente Mujica que decía, es que yo tengo el cuero duro. Sí. Por eso no hice caso ni voy a hacer. Eh, ¿por qué usted va a hacer la red? Ah, no, porque yo creo que hay cosas que cuando trasciende el ámbito político y llega a lo personal, yo entiendo que no hay que preguntarle a nadie y no me importa qué es lo que hagan los demás. Yo hago lo que yo... ¿No consultó con Mujica? No, no. ¿No consultó con Sendik? No, porque no corresponde. A Mujica lo llamé, que no lo encontré, hablé con Lucía y le dije que se había visto esto, ¿verdad? Sí. Bueno, una cuestión de camaradería, decirle, mirá, había esto. Y yo voy a hacer la denuncia, pero no, no estoy preguntando si me... Sí, en el momento no sabía. Me dijeron algo que como que denunciaran a GECI, que me pareció una vuelta muy larga. Dije, no, yo soy de acá, había denunciado, hablé con el jefe de policía, lo tenés que ver a un abogado, está así, así, fui y hablé con el abogado. ¿Consiguió un abogado que le dijeras que sí? Que sí. Ah, pero vi uno recomendado, ¿no? Un perdomo que ese me dijera, no, no, viste un abogado, viste un Rob Wilder. Bueno, es justo lo que yo preciso, que agarre y nos suelte más y vamos y vamos. Me dijo, ¿y usted qué va a hacer? Me llamó el otro día, me dijo, ¿qué va a hacer? ¿Me echás para adelante? No, yo después que engrano, no apago más. Tiro la llave y sigo hasta el fin. Frati, ¿y sientes un pobre paisano? No, 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 no. ¿O dos pobres paisanos? No, no, esto no hay de pobre. Vos cuando decís las cosas tenés que medir lo que decís. Esto en campaña te enciende porque cuando vos sos... Yo soy de familia rural, le había dicho hace un rato, ¿no? En campaña saqué y vos decías una mala palabra y te dejaban la boca mirando para el costado. Quiere decir que es clarísimo, que no podés decir malas palabras, que no podés putear a los otros. No podés hablar mal de los otros. Cualquier de campaña no es un problema de educación, como te voy a decir, que tengas que aprender en la escuela. Eso te lo enseñan en casa y en campaña mucho más porque sigo pensando que hay una reserva moral importante. Entonces estas cosas sabés que no las podés hacer. Ayúdenos a entender, porque parece importante eso que usted está planteando. A mí, obviamente, aún conociendo los valores de la gente de campaña, lo que usted dice es muy significativo para entender o para tratar de entender por qué hicieron esto que acabamos de escuchar. Es decir, no era un tema de rivalidad comercial o de productora, no era un tema gremial. Aparece ahí lo político, claramente. O sea, el que lo hizo sabe que lo que está haciendo está muy mal, a eso me refería. Exacto. Ah, sí. Y a ver... Porque alguien puede decir, bueno, pero eso entonces tiene evidencia de que lo que dice es cierto. Capaz que el que habla no es el ideólogo. Claro. No, porque tampoco... Que le pasaron... Usted dice que le pasaron letras. Y capaz que lo leyó el rubro. Sí, no sé. Yo lo recibí por escrito también. Este... No sé. Honestamente no sé y no voy a atribuir intenciones. Pero además, ahora que ya me desembuchito en Malcamo, digo, la lástima grande de esto es corromper o bastardear un medio que ha venido para este mundo globalizado que tenemos muy bien. Que tú por el WhatsApp puedas hablar con un hijo que está en Europa... Claro. Es bárbaro. Es bárbaro. Para ustedes los periodistas, este... Sí, sí. Para nosotros mismos para tener comunicación con el grupo de amigos, de influencia, o mismos políticos, también es bárbaro. Ahora, si no lo sabemos usar, es como la democracia. Un día la perdiste, porque perdiste la credibilidad, porque... Pero... En esto, ¿qué va a pasar? Y un día capaz que tenés que legislar. ¿Qué hacen los países que han legislado en este tema? Recortan. Cuando recortás, ¿qué pasa? Recortás la libertad de las personas. Ahora, cuando no sabes cuidar tu libertad, bueno, como cuando vas al estadio, vos podés pegar algún grito, vamos... Pero cuando ya puteás al juez, puteás al que está al lado y te agarrás la trompada, no estás respetando tu libertad. Permítame, ¿verdad pueden pasar dos cosas? Que quien lo hizo no sepa manejar esa herramienta, o al revés, que la sepa manejar y lo que hizo lo hizo deliberadamente. No, a ver, no importa eso, porque el que habló ahí sabe lo que está diciendo. Claro. Y sabe además que es mentira, porque no es verdad que en campaña me confundí y no sé lo que pasa con tu vecino, eso tampoco no corre. Él sabe perfectamente que el que está al lado de él no es Frati, sabe perfectamente. Puede no saber quién es que está, pero que sabe que Frati no está ahí, es claro, ¿no? Que no es el lindero, dice usted. El lindero. Que no es el lindero. ¿Cómo no vas a saber quién es tu lindero? Y se dice que cuando el fideicomiso en campaña, son los primeros que van a averiguar en el chamucho quién es que compró al lado, ¿no? Claro. No existe eso. Distinto acá a Montevideo, que vos vas a comprar un apartamento y pasas 10 años capaz que no sabés quién es que está. En campaña eso no corre. Claro. No, no. En eso no cambió. Vos sabés perfectamente quién es, más y sos lindero, que es lindero este hombre, por lo menos a esta distancia de la rinconada, es verdad que es lindero. Porque eso no es que averigüe, te avisar. El pitullo por lo menos sabe que usted no es. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, cuando levanta un bolazo de eso, tiene que saber que alguna repercusión. Que es además lo que yo quiero. Porque si no, un día vamos a terminar regulando. Cuando se regula y recortar, recortar las posibilidades de hacer un trabajo bueno y que la gente siga comunicando. Y es más que eso. No es, yo quiero sacar de esto la compra. Porque queda en algunos lados que recortan el audio, por eso yo pedía que fuera entero. Queda que compró Campos. Yo creo que eso no da para ir a la justicia por eso. Si mañana dicen, Frati cambió y compró un Mercedes-Benz de 150, por eso no voy a ir a la justicia. Ahora sí lo otro, que te vinculan esto, una cosa sucede, un robo. Ahí no, ni en esto, y siguen saliendo de ahí cuantas veces aparezca porque eso no se la llevo. Porque además, también es verdad que no es solo ser, tenés que ser y parecer. Y eso cuesta bastante. Y vos a andar probando todos los días que sos honesto, tenés que caminar que hay determinadas cosas que están bien, pero que pueden estar en el límite que no las haces para que no hablen. Entonces eso cuesta, y cuesta bastante. Y aparte, para tener actividad pública hay que resignar algunas cosas. Nosotros somos tres hermanos, y el otro hermano mío arrancó igual que yo. Tiene cinco veces más capital que yo, porque él no se entretuvo en hacer gremialismo rural, en pelear por las cosas a los otros, se dedicó a trabajar al campo. Capaz que, si me hubiese dedicado, capaz que tampoco me había ido tan bien. Pero quiero decir, uno deja cosas para hacer otras, que podrán entenderlo, ¿no? Pero que cree que va a ayudar a otro, y eso ahí, tenés que tener resignación económica. Y si no, no, no hay vuelta. No digo que todo, acá nadie, no todos somos santos de un lado y malo de otro. No, eso no. Pero al César lo que es el César. Y a mí en esa parte, que no me toque porque les doy fuego hasta que se terminen los días. Apenas tenemos tres minutos para cerrar. Quiero preguntarle, cuando usted se enfrentó a ese abogado que se lo recomendaron, y que es un abogado fuerte, que le dijo a usted, ¿usted va a ir hasta las últimas consecuencias? Y usted le dijo, sí. ¿A qué se refiere? Bueno, no sé, yo qué sé, él me preguntó y yo le dije que sí. Esto hasta el final, lo que me dijo él es que las posibilidades que había, y que lo más grosero era una en lo penal y otra en la civil para ir por los dos lados. Y le dije que sí. ¿Va por los dos lados? Va por los dos lados, por lo penal y por lo civil. ¿Usted cree que hay una deliberada intencionalidad política que va más allá de los implicados? Primero, es notorio, no precisa que yo lo diga, porque yo digo que lo que es público no es denuncia. Con respecto a otros años que vi, yo cumplí 60 años, quiere decir que no dejé de ser un jovencito hace mucho, nunca como ahora vi que no hubo impas, no paró la campaña política. Hubieron las elecciones y al otro día arrancó otra campaña política nueva. No sé si eso está enclavado o nuestro. Ahora claramente que esto le va pegando a un sector y a gente que no soporta que este gobierno esté en el gobierno. Esta es la realidad. Que uno lo siente, además, en todos lados. Lo siento en el Parlamento y lo siento cosas que muchas veces, no hay razones. El tema es que creen que eso no deben de estar, no tienen la legitimidad para estar donde están, ¿no? Como hasta mucha gente ahora dice que Mujica nunca podría haber sido presidente. Bueno, yo qué sé, te vota la gente y vos no querés reconocer porque no te gusta, o cómo se viste, Gómez habla de un problema tuyo, pero no un problema de la sociedad. Y esto creo que, honestamente, yo no me como la pastilla. Porque si no, podían haber puesto cualquier nombre. ¿Y por qué eligieron de un sector, de un tipo que es el tipo, es más famoso que Suárez, otro que está implicado en esto que lo están investigando, y yo que estoy vinculado al sector agropecuario y que también tuvo el INAC, y que obviamente, lo de INAC siempre vos decís, bueno, es el buque insignia de nuestras importaciones, pasa mucho dinero por ahí, ¿no? Pero bueno, también le pueden preguntar a los dueños de los fidelijos si alguna vez me pagaron una cena, ya no digo algún peaje. Pero claro, con esa verdadera media, termina enchastrando gente que además no tiene retorno. Y eso es lo que más te duele. ¿Por qué pasa? Si mañana hay un esclarecimiento de otro tipo o hay una... cualquier cosa, no va a tener un millón de visualizaciones como tuvo esto. Porque la sociedad tiene un poco de morbo, y eso es lo otro también que quiero preservar. Que si cortamos en algún lado, capaz que preservamos aquella cosa que vos decías, la sociedad y el sistema político uruguayo es bien distinto al de la región. En eso me gustaría seguir siendo diferente. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Y a ustedes por acompañarnos. Hasta mañana.